el solas y las muertas te iba a decir que ando un poco gripos y así que si me notas así voz un poco de camionero o algo no es mi voz normal está este tampoco es mi pelo normal aquí estamos todos como buenamente podemos no te preocupes que además a mí me gusta hacerlas en las charlas estas me gusta hacerlas a distancia precisamente para evitar los gérmenes y eso hace bien hacer vamos al tema como como te presento infoemprendedora que es una infoemprendedora pues un emprendedor es una emprendedora un emprendedor que vende infoproductos dentro de su estrategia de negocio aparte de sus servicios que es un infoproducto me preguntarás también para los que nos estén viendo no sepan lo que es un infoproducto que es un infoproducto según el salópez venga bueno pues un infoproducto que es la palabra mágica que últimamente se oye más mucho ha dicho demasiado no es más que formación online presentada pues paquetizada pues como un ebook o como un curso descargable o como un curso en vídeo bueno hay diferentes formatos pero no es más que formación online de toda la vida formación a distancia que es como lo menos glamuroso que podríamos decir ahora lo llamamos infoproducto entonces una infoemprendedora o un infoemprendedor es un término que has acuñado tú o lo o ya sé porque yo no lo había oído hasta que te conocí la verdad sí es que bueno en eeuu y en el mercado anglosajón que sí que se oye infoproductor o infoemprendedor pero bueno entre esas dos palabras sí que se usa las dos ellos y que lo había ido más veces pero me parece que infoemprendedor quedaba un poco como mejor además si eres la si eres de las primeras en traer ese término o en reinterpretar ese término pues oye eso que te quedas tú para ti pero ahora el primero que digas hoy fue emprendedor va de la gente le dirá como esa no pero bueno hay una cosa que me gusta mucho de los infoproductos que has definido muy bien que al fin y al cabo es formación que es algo que nosotros ofrecemos a distancia a la gente que quiere aprender una cosa muy concreta y bueno como tú también muy bien has dicho ahí hay muchos formatos está online está descargables está los documentos rellenables que puedes descargar los webinars bueno hay un montón de cosas ahora están súper de moda los grupos los grupos de facebook pero a mí no sé si tú coincidirás a mí hay una cosa me gusta mucho del tema de infoproductos de la formación online y es que no tienes jefes ni clientes sí sí bueno en general un emprendedor o yo como veo ahora el tema de emprender es eso mismo que eres una persona o yo por lo menos de una persona más libre que me tengo que olvidar me olvido un poco también de tener que lidiar con con clientes tóxicos o con jefes que están tanto demandando porque al final eres tú el que toma las riendas de tu negocio y los infoproductos son una buena forma de ganarte la confianza de los clientes y de demostrar también un expertise y una autoridad para que para que no te vamos para que te vean como un referente y alguien a quien seguir sus consejos y no tener que andar siempre dudando de si lo que te está diciendo yo vale o no vale o que hay muchos clientes de ese tipo que se contratan pero luego siempre que tienen que hacer lo que ellos digan eso eso es una lucha que todos hemos mantenido todos los que los que venimos de los clientes vamos a decir a cómo se hace de toda la vida no piden un presupuesto se la acepta se entrega y luego ya se pone a trabajar no digamos que nosotros conseguimos que lleguen hasta nosotros ya un poco educados no o por lo menos que saben exactamente lo que va a pasar a partir del momento en el que contactan con nosotros no eso es yo lo que lo que te decía de lo de los clientes y no tenemos clientes ni tenemos que hacerse porque aunque seas emprendedor tus clientes son tus jefes son los que te los que te exigen pero el tema de lanzar un producto y que la gente lo compre y lo acepte y le guste y lo disfrute y tal cual ya yo no sé si a ti te pasa pero a mí me viene mucho a la cabeza el concepto de artista con todas con todos los márgenes pero es que tú pepe eres muy artista yo te veo muy artista no le puedo otras palabras también a la cabeza pero yo a veces lo pienso y a ver qué opinas tú porque igual imagínate que fuésemos músicos o actores de teatro vale estaríamos mucho tiempo preparando algo sin ganar un duro de acuerdo preparando preparando algo esto va a gustar esto no va a gustar esta canción la voy a poner aquí lo voy a poner allá y luego haces un lanzamiento y lo haces a todo lo grande que puedes esperando que la gente lo acoja no y luego ya vives un poquito de las ventas que va generando ese producto que tanto te has currado en el principio pero van un poco las fases parece que se vercen no te parece sí sí yo creo que está muy bien la similitud que has hecho entre una cosa y otra porque ellos graban el disco una vez y luego lo venden y lo oyen muchas personas a la vez no hacen un concierto están en el concierto dos horas tres horas el tiempo que sea pero lo están escuchando un montón de personas a la vez que han pagado un montón de entradas a la vez por ver o hacen un o hacen una gira conjunta con otro grupo entonces ahí están las colaboraciones del networking marketing de afiliación exacto exacto y bueno el marketing de afiliación casi sería más al corte inglés y la fnac vendiendo los vendiendo los discos no y luego te iba a decir y los recopilatorios cuando ya el disco ya no se vende vamos a sacar un recopilatorio o un disco de duetos yo siempre me acuerdo de por ejemplo pitbull yo creo que es un experto en marketing y tendríamos que también seguirle porque tú hoy es un disco de pitbull y todas las canciones tienen que seguir jlo son todos éxitos con influencers de la música con gente famosísima de la música a lo mejor es señal de que este señor no sabe cantar pero bueno eso es lo podríamos lo podríamos dejar aparte pero a mí me hablando de música me viene a la cabeza también el disco de carlos santana que lo petó también en los años 90 y fue un disco todo de duetos con otros artistas que le ponían voz y la guitarra y ahí fue cuando de verdad se subió en el dólar pero bueno yo te iba a preguntar tu marca la lanzas ya directamente con el tema de infoemprendedora ya pensando en los infoproductos o te ha pasado como a mí como muchos otros que has empezado a con una con una idea y ya te has ido dando cuenta que había que pivotar hacia el tema de los infoproductos no yo en este caso lancé infoemprendedora.com justo hace un año creo el mes que viene creo que hace un año ya que tengo este proyecto pero sí pero vengo de dos proyectos a mis espaldas anteriores porque yo como emprendedora a tiempo completo llevo desde el 2014 creo y desde 2010 compaginando trabajos frinas con trabajo por contagena o sea que ha sido todo una un pues como 10 años o no sé cuánto tiempo llevo ya trabajando pero que ha sido como una evolución no entonces cuando cerré mis proyectos anteriores le que tenía una agencia de marketing online para moda y también otro proyecto donde ayuda con otra sociedad que ayudamos también a bloggers de moda rentabilizar sus blogs después de dos años decidimos parar esos dos proyectos y cuando tuve que volver a pensar y empezar de cero antes de montar infoemprendedora.com ya empecé a pensar qué es lo que quería hacer cómo quería hacerlo y antes de sacar esa web ya tenía yo un plan meditado el nombre el logo todo o sea no es que lance el proyecto y luego ha ido evolucionando con el tiempo que ojo siempre las cosas evolucionan con el tiempo dicho dicho de otra forma las cosas nunca salen como uno las planea no eso es sí y hay que ir haciendo reajustos y además en el mundo online y en el emprendimiento online pues todo cambia muy rápido entonces hay que ir también adaptando tu persona tu negocio al entorno online y a tu al público al que te diriges entonces es todo muy cambiante y hay que adaptarse pero de momento mis planes van como lo tenía yo más o menos planificado va bien la cosa y pero bueno lo que te digo luego siempre si ves que lanzas un proyecto un infoproducto lo que sea y ves que no cuaja siempre tienes tiempo de hacer reajustes y lo importante está porque yo con el catarro me lo estás pegando que lo importante es y lo que noto yo más porque yo tengo yo tengo muchísimas carencias en lo profesional porque soy muy bueno en las cosas pero a veces soy me ciego y hay cosas que ni 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 miro y eso comotodo así como todo yo soy una persona entonces yo de lo que más he hecho de menos cuando las cosas me van mal o cuando yo me noto que no voy como me gustaría ir es lo que llevo amigos es tener un plan tener un objetivo tener un proyecto podría decir mientras tengas un proyecto más tirando y aunque te vaya bien te vaya mal tú sabes que vas hacia allá, vas avanzando vas dando pasos cortos o largos pero tú vas para allá pero cuando no tienes un proyecto ahí vas perdido y cada vez que lees algo, que a alguien le ha ido bien, con algo dices a lo mejor debería hacer yo algo así o debería pasarme al rap o al reggaetón como Pitbull pero sí a mi Pitbull no es que me apasione que no te quedes ahí con la cosa de que yo soy de Pitbull ahora es tarde salí a correr y eso va bien ahora te pondré entrevista con Elsa López infoemprendedora, fan de Pitbull y te pondré una gorra así y unas cadenas pero te iba a decir que también hay como una nueva está surgiendo una nueva ola de blogueros y de infoemprendedores vamos a decir, de gente que ya ha trabajado para otros o para otras marcas y tal y empiezan un proyecto desde cero súper bien definido, bueno como lo que te está pasando a ti ¿tú crees que se puede empezar un proyecto bien a la primera sin contar con una mentoría o con una experiencia pasada? o sea, puede sonar la flauta y que alguien diga yo voy a pasarme tal y le salga todo perfecto o los errores están ahí para cometerlos a ver, yo creo que si si es la primera vez que lo haces y lo haces sin ayuda sin haberte formado sin haber investigado pues la hostia la tienes ganada seguro vamos eso yo creo que a no ser que tengas que te suene la flauta como dices tú pero también dicen que de 10 proyectos online que se montan la mayoría no duran más de 3 años un 80% no duran más de 3 años por eso yo le puse mi nombre a mi proyecto porque dije si le pongo mi nombre no puedo dejarlo la gente dirá ¿qué pasó con peperromera.com? no, que es un dejado que lo ha dejado ya está en otra sí, yo creo que si realmente quieres avanzar en tu proyecto y quieres apostar por él para el éxito no está asegurado en ningún lado y es como también los cantantes pues oye unos triunfan unos venden millones de discos y lanzan un disco a la primera y lo han petado y otros que llevan 10 años cantando y que intentan meterse en el mundillo pues no van a tener éxito en la vida pero también es porque han estado en el momento adecuado o porque han estado rodeadas de la gente adecuada se han dejado guiar por expertos se han formado o sea que al final todo esto cuantas más cosas hagas para intentar tener tu éxito más papeletas tienes de que te toque ¿no? Sí, pero ¿no crees tú también que existe la posibilidad de sobreexponerse o quemarse un poco en el sentido de voy a probarlo todo voy a hacer yo que sé todas las ideas que se me ocurran trainings, webinars voy a hacer sesiones presenciales voy a hacer tal tal y voy a estar todo el día comunicándolo ¿no crees que llega un momento que la gente puede decir bueno es que esta persona no tiene una marca tiene un mercadillo está lanzando cosas constantemente cuando hay ciertos profesionales que todos conocemos que lanzan una cosa una vez al año dos veces al año y no vuelves a oír de ellos salvo por publicaciones del blog colaboraciones y tal Sí, yo por ejemplo en mi negocio tengo dos infoproductos y dos servicios no tengo más hay gente que lanza millones de infoproductos millones de books pequeñitos pero lo que dices tú puedes tener un curso core en tu negocio y hacer dos lanzamientos al año y adiós y luego igual pues tú que conoces también de temas de embudos pues hacer el marketing silencioso y que todo vaya por dentro que también hay mucha tendencia ahora de automatismos embudos y tal Sí, pero que de cara al exterior no parezca que estás todo el día bombardeando pero todo depende de la estrategia que te marques desde el principio y sobre todo tener claro cuál es tu producto de entrada cuál es tu producto core y no tener 20.000 frentes abiertos y 20.000 infoproductos o servicios que vender porque si no lo que dices tú pareces un mercadillo y porque como te compre uno un infoproducto y luego le ofreces otro que incluye el otro que ya había comprado y tal puedes quedar bastante bastante mal lo del marketing silencioso los automatismos todo eso está muy bien cuando está todo muy muy bien pensado y muy bien configurado para que no se pisen las campañas que yo creo no sé tú esa que opinarás pero yo creo que es compatible el tener un embudo que genere unos pequeños ingresos pasivos o grandes o como sean y además sigue haciendo lanzamientos puntuales para avivar un poco el tema sí 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 yo es lo que hago en mi negocio o sea yo por ejemplo el tema de embudos lo tengo el mínimo viable y esto yo también a mis alumnos y a mis clientes yo les recomiendo empezar por lo mínimo viable para no empezar a crear grandes cosas de cero cuando empiezan con sus proyectos porque si no se van a abrumar y van a intentar hacer mil cosas y luego no llegan a nada entonces empezar por lo pequeño y por validando las ideas al principio y luego ya tendrás tiempo de ir consolidando tu negocio viendo si tus ideas y tus infoproductos están teniendo buena acogida o no y ya más adelante ir replicando tu embudo o ir creando otro tipo de infoproductos más ad hoc a lo que te pidan pero sí que es verdad que yo por ejemplo tengo automatizado ciertas cosas dentro de mi negocio para que se vaya vendiendo solo por así decirlo y que le aparezcan diferentes pues por ejemplo cuando alguien se suscribe a mi newsletter yo le regalo un infoproducto que es un ebook y se meten dentro de un autoresponder mío muy pequeñito les aparece una oferta y luego al final de ese minicurso les aparece otra oferta si se ha convertido alguien en el cliente pues llegan a otro autoresponder y les envío a otro infoproducto pero nada más o sea es algo que de cara a este año sí que voy a trabajar más el tema de los embudos pero ya ves que yo ya llevo un año y cada negocio va por fases y yo he consolidado primero una parte para luego dar el siguiente paso pero sí el tema de automatizar las cosas desde el principio y luego hacer pequeños lanzamientos puntuales hacer acciones webinars colaboraciones con otros bloggers para ir también enchufando gasolina a tu negocio en cuanto a visitas suscriptores y también clientes tú ahora mismo has dicho que tienes un pequeño embudo automatizado y además tienes tus servicios en porcentaje de tus ingresos mensuales o como tú lo vayas viendo ¿de dónde te llega más beneficio de los infoproductos o de los servicios? yo ahora mismo el 75 o así de mis ingresos es a través de infoproductos porque además los servicios los he lanzado más tarde y estoy ahora este año también es el año de automatizar procesos de pasar de MailChimp a ActiveCampaign hay un éxodo un éxodo de MailChimp para ActiveCampaign sí y luego también mi otro objetivo de este año es darle también más importancia a mis servicios ya estoy empezando a captar posibles clientes para mis servicios pero como va también por selección porque es un mentoring y luego es un tema de auditoría claro pues al final de todos los que me llegan yo no puedo tengo que seleccionar porque trabajo con muy pocos a la vez entonces este año es el de seleccionar ya por fin a gente para mi mentor que me vienen a la cabeza nombres que voy a decir porque porque ya son creo que son amigos somos todos un poco amigos la misma familia aunque hay algunos no voy a decir que somos competencia de hecho yo hace poco escribí un mail a Javier Manzaneque y entre otras cosas le dije no te considero competencia sino inspiración porque está guay que otra persona esté haciendo algo muy similar a ti para poner no hay nada como eso para ponerse las pilas cuando estás hablando del tema del éxodo a ActiveCampaign yo conté con Alejandro Novas con Alex y no veas el cambio que ha habido porque yo tenía un training como estabas comentando tú yo tenía un training gratuito de video marketing que al final llevaba una venta luego un recordatorio no sé no cuántos bueno pues caía una pero de whatsapperas y este Alejandro me lo ha replanteado todo para que estando el mismo training reconfigurándolo todo sí que han empezado a llegar ventas incluso desde el primer día y la verdad es que ahí se ha notado mucho y lo que estaba diciendo perdona lo que estaba diciendo de lanzar los servicios y de volver un poco no volver hacia atrás sino ir a una hacia adelante más guay que es porque claro volver atrás sería volver a los clientes y a ver qué pasa y que el cliente te maltrata y estas cosas y tú hablas de hacer una selección de clientes muy buena para con los que sabes que vas a trabajar súper bien y eso me ha recordado a Jenny Ramos con la que también he trabajado que ella lo que hace es que tiene un producto que solamente lo lanza cuando ella lo llena esto significa que ella va trabajando con gente y va diciendo este sería bueno para esto esto para esto y al final cuando tiene un grupo te dice oye queréis que montemos esto entonces ya lo monta y tiene un curso de puta madre con gente que sabe que va a funcionar que conoce sus proyectos entonces es como un nuevo como te decía el futuro de los servicios seleccionar exhaustivamente a quién vas a trabajar con quién vas a trabajar sí además lo que tiene de bueno compaginar infoproductos con servicios es como te decía al principio que estás educando primero también al cliente para que vea cómo trabajas que tienes un nivel de conocimientos que le puedes ayudar realmente con lo que tú sabes o con la experiencia que tienes y que luego va a estar deseando si le has solucionado un problema pequeño o un problema mediano o lo que sea estará deseando contratarte para que le soluciones un problema más gordo entonces de ahí ya te estará viendo como un referente como una autoridad y que eres no inaccesible pero que seleccionas muy cuidadosamente a tus clientes y que para trabajar contigo pues tienes que cumplir una serie de requisitos ¿no? claro y lo que decías de Alejandro y de Jenny también conozco a los dos que son unos cracks de hecho con Alejandro he estado yo en su curso beta ah por cierto Elsa la palabra crack la estamos quitando ya ¿vale? lo digo para que se está retirando la palabra crack la hemos usado mucho y se ha dejado y ya no la vamos a usar más ¿vale? ¿y por cuál se sustituye PPDV? ¿por cuál la sustituimos? puedes sustituir por figuras por ejemplo son unas figuras o son profesionales profesionales bueno eso ya hay la imaginación ¿eh? pero hemos usado la palabra y te lo digo porque a mí me lo dicen mucho PPDV es un crack y yo venga joder pues ahora para quitarme esa palabra me va a costar ¿eh? porque la suerte es complicado tenemos un grupo quedamos los sábados ¿vale? y nos pasamos nos sentamos en sillas así en círculo y vamos hablando de cosas bueno decías que estuviste en el grupo beta en el grupo beta no sé lo que estaba diciendo ya de Alex estabas hablando del curso que hiciste con Alex en el grupo beta que hizo el lanzamiento beta sí bueno todavía estoy en ello porque bueno me metí en el curso para implementarlo ya este año ya sí o sí para migrar de MailChimp a ActiveCampaign y también pues ver un poquito más cómo cómo mejorar todo el proceso interno que tengo yo en mi negocio y bueno pues ahora ya sí que sí este año lo hago es que es justo lo que has dicho yo me estoy formando me he formado con Jenny me he formado con Alex y al final he acabado contratándolos para que me ayuden directamente porque es que yo me conozco y digo lo que me estáis enseñando lo estoy entendiendo y yo podría hacerlo con tiempo pero no de abasto prefiero que alguien me arranque el tema y me lo ponga todo a punto y yo decir ah vale ha hecho esto ha hecho esto y ya está que es justo lo que estabas diciendo de que cuando te contratan para una cosa te compran un infoproducto al final lo que van a lo que van a hacer es confiar plenamente en ti y decir bueno mira esto es demasiado para mí no tengo tiempo me estoy agobiando oye házmelo tú y entonces ahí es cuando entra el servicio sí yo te iba a preguntar estabas diciendo que uno de tus servicios es de mentoría ¿no? es una mentoría ¿tú has tenido mentor? o mentra sí yo primero bueno yo llevo formándome en tema de infoproductos y de todo este tema de negocio online desde 2000 no sé marketing desde hace un montón pero ya enfocada en este tema que es como un mundo para mí desde 2014 2015 por ahí y empecé haciendo cursos formativos de Frank Escipión y hice dos y después acabé contratando también su servicio de mentoring de un año que justo se me ha acabado justo he terminado este mes pasado con él pensaba que ya este último año ya no estaba ofreciendo mentoría que ya era lo del tributo claro sí no no en 2017 ya no ha cerrado el tema de servicios pero todo este último año hemos estado trabajando pues 12 personas con él directamente creo que hemos ido y la verdad que tener una persona que te vaya marcando unos objetivos cada mes un plan de acción concreto que te diga si vas bien si vas mal que te responda tus dudas al momento pues para mí ha sido la verdad que vamos ha sido un apoyo y sin él pues a lo mejor hubiese ido la mitad de no a lo mejor no seguro segurísimo yo he tenido un mentor que no me cobraba el pobre que es Omar Omar de la Fuente que es amigo claro y qué pasa que lanzamos lanzamos proyectos más o menos a la vez y tal cuando él iba por delante y además con otro tema pero como es un tío majísimo es un crack como es figura o figura como es un tío muy majo pues claro él me contestaba las dudas pero llega un momento que a ti te pasa ahora también que ya dices bueno es que ya no quiero seguir preguntándole a alguien gratis no quiero quiero a alguien al que le pueda preguntar con todo el derecho entonces ahí es donde llega cuando llega el sentido de ofrecer una mentoría este servicio para que la gente pueda preguntarte a todas horas consultarte y que sepa un poco por dónde ir tú has valorado ahora por ejemplo ponerte en manos de otro mentor porque yo conozco gente que cambia de mentor cada equis tiempo o sea va de mentoría a mentoría para sentirse siempre acompañado o para también tener otros puntos de vista aunque no lo hayas planeado ¿crees que tendría sentido pasar de un mentor a otro? pues a ver yo normalmente me guío o me he guiado por un mentor y porque sabía que las estrategias y lo que cuenta pues me fío de él y sé que sabe un montón y vamos alquilar su cerebro para mí ha sido un empujón muy grande cambiar ahora de mentor porque ya no va a hacer él este tipo de servicios uno a uno pues la verdad que no me lo he planteado porque ahora quería volar yo por yo para ver si realmente después de un año acompañada a ver si puedo hacer las cosas por mí misma porque además tengo un plan de un año también que hemos planteado en papel para poder seguir sola pero pues no lo sé tendría que mirar muy bien yo no te lo decía ahora por supuesto es pronto pero claro ahora pasa un año has cumplido más o menos los objetivos tal cual y llega el momento de replantear tal ahí es cuando dices echo de menos que alguien me eche una mano con tal me lo imagino yo a mí no me han mentorizado oficialmente pero me imagino que debe ser algo así sí pues la verdad que eso lo que dices que mucha gente va de uno a otro porque a lo mejor prefiere ver diferentes puntos de vista para o diferentes perspectivas pero no lo sé tendría yo cuando llegue a ese momento este año que no lo sé ya te contaré de todas maneras pues como bueno ya sabes que soy trilliza ya conoces a mis hermanos también que qué qué de hecho te iba a preguntar ahora por la por la agencia que habéis montado de marketing las trimarketers como se os ocurrió el nombre pues que fue un poco así de no sé creo que se le ocurrió a laura así venga trimarketing trimarketers trimarketing no sé algo así un poco sin pensar era una broma es un nombre que os pega muy bien o sea no es es un nombre como como nos vamos a llamar si no es trimarketers es como las mellizas las trillezas del marketing pues no bueno por ahí algo así también se nos contaban lo de trillizas del marketing pero es como no sé bueno lo que decía del tema de mis hermanas que estamos en la misma oficina también hacemos como las tres somos de marketing tenemos negocios online con los que seguimos una misma metodología al final nosotros tres nos hacemos una especie de mastermind entre nosotras entonces también eso nos ayuda a avanzar que cualquier otra persona que igual está sola y no tiene el sector como repartisteis las vosotras tres un poco los roles porque hubiese sido muy fácil entre comillas pisarse yo creo que esto es como cuando volviendo con el tema de la música como cuando unos amigos se reúnen para hacer un grupo y uno dice bueno a ver quién va a ser la batería quién va a ser el bajo quién va a ser la guitarra esa conversación existió entre vosotras tres de decir a ver vamos a centrarnos tú vas a ser de una cosa tú de otra tú de otra que va ha ido surgiendo todo un poco muy natural y vamos como Laura bueno Laura se dedica a enseñar a diseñadores freelance a tener más y mejores clientes con diferentes estrategias de marketing y ventas y ella fue la primera que hizo esa reconversión de negocio porque ella trabajaba como diseñadora freelance pero también también tenía había estudiado como yo marketing y había trabajado también en temas de marketing entonces cuando tuvo que parar su negocio después de dos años o tres años no sé cuánto estaba de diseño porque empezó a replantearse muchas cosas porque estaba harta de clientes tóxicos estaba harta de trabajar mil horas de cobrar unas miserias que la gente es gilipollas al final hubo un punto de inflexión y tuvo que y quiso plantearse las cosas de otra forma porque ¿para qué emprendemos? no emprendemos para estar esclavos de nuestros negocios y volver a nuestra cueva y estar peor que cuando estábamos por cuenta ajena ¿no? emprendemos para poder ser un poco más libres tomar las riendas el control de nuestro negocio y hacer un poco a mí me hace gracia la frase de encuentra un trabajo que te guste y no trabajarás nunca una mierda o como dirían en Cuba una mierda encuentra un trabajo que te guste y no pararás de trabajar en toda tu vida bueno total que empezó ella con esa reconversión de negocio y fue la primera de las tres en hacer ese cambio así grande y en empezar a utilizar estas metodologías de negocio un poco distintas a lo que se suele ver normalmente en los negocios tradicionales o de marketing o de agencias tradicionales ¿no? después mi hermana Maite a la vez tenía una agencia también de marketing de contenidos de social media con otra socia y yo tenía la agencia que te he comentado al principio con otra socia que era enfocada en el sector de moda empecé yo también a hacer esa reconversión de negocio con mi socia después de dos años decidimos parar y Maite pues más o menos le pasó lo mismo solo que ella pues paró un poco antes que yo y Maite tuvo esa reconversión y después de analizar qué es lo que quería hacer pues se dio cuenta que Facebook Ads ella se dedica a hacer estas cosas en Facebook se dio cuenta que era lo que le gustaba empezó a lo que tiene ahora y al de unos meses me tocó a mí replantearme que fue cuando también lo dejé o dejamos a ti te tocó decir a ver la batería ya está pillada la guitarra también pues nada yo al bajo no y ahí sí que es verdad que cuando me planteé a ver qué quería hacer yo con mi vida y qué es lo que me apetecía ayudar a la gente y el problema que yo había tenido y cómo podía convertirlo yo y creer el tema de infoproductos también una de las cosas que pensé era oye pues sabiendo que mis hermanas una se dedica al tema de de especialización de ventas de estrategias de servicios y tal y la otra Facebook Ads pues por qué no pensar también algo que pueda ser un complemento pero o sea todo encajaba pero tampoco era a propósito ¿sabes? pero sí pensando en todo pero yo creo que sería algo que fluiría en el ambiente ¿no? que estaría flotaría en el ambiente porque no creo que a ti si te hubiese querido decir voy a meterme también en Facebook Ads porque claro no tenía ya podría haber sido podría haber sido tu propia marca tal pero claro estando tan unidas las tres tanto profesional como evidentemente personalmente pues hubiese sido complicadito yo te quería preguntar ahora Elsa por tu proyecto tu proyecto actual en el que estás metida ahora qué es lo que te quita el sueño por la noche por qué te levantas por la mañana y qué estás qué estás haciendo ahora justo en este momento justo en este momento bueno en este momento estás hablando conmigo vale no te adelantes no mira como el mes que viene voy a hacer un año con el proyecto estoy pensando en lanzar un reto gratuito un mini reto para que puedan pues los profesionales o los emprendedores de marketing y de publicidad que puedan idear y planificar el contenido el índice de contenidos el guión de contenidos de sus infoproductos que es una fase de la creación del infoproducto que suele atascarse un montón la gente entonces lo voy a hacer como una especie de mini reto gratis en mi grupo de Facebook y lo voy a lanzar eso lo estoy haciendo ahora para lanzarlo ya el mes que viene aunque bueno lo tengo planificado ya desde no sé cuánto y nunca veía el momento de sacarlo y digo joder pero no va a ser un proyecto anual o sea vas a dispararlo con el tema del año pero no va a ser un proyecto de un año sino no 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 va a durar una semana no lo tengo planificado todavía algo muy cortito para ayudar es que la gente se me atasca se me atasca ahí en la idea y en el guión y se me empiezan a meter millones de cosas en el guión de contenidos de su infoproducto y digo ¿a dónde vas? a ver lo sencillo que la gente la de gente que me ha dicho sí sí me apunté a tu curso sí sí me descargué tu libro tal cual y lo tengo ahí lo tengo ahí para cuando saque un rato el infoproducto desde mi experiencia de usuario también tiene que ser ultra mega breve ultra mega conciso específico es decir esto o sea aprende a hacer la O con un canuto mira es el canuto es el canuto ya está ya lo has hecho ¿sabes? y que la gente diga mira cómo hago O con un canuto porque si no a mí me ha pasado también de decir guía definitiva de video marketing 200 páginas no sé es que no se lo lee la gente es goloso ver un ebook de 200 páginas pero luego la gente no se lo lee y yo creo que también hay una fase de ego ahí de superación de decir no quiero que se lo descarguen mil quiero que se lo descarguen 800 pero que se lo lean y que de verdad se pongan manos a la obra creo que sería lo ideal sí yo una de también de mis metas de este año es aumentar la tasa de alumnos que me terminan el curso y que sacan su infoproducto porque ya sabemos que hoy en día la gente vamos a millones de cosas no nos enfocamos no nos centramos y aunque queremos tener el infoproducto y queremos hacer las cosas al final no sé el día a día nos va llevando y vamos matando fuegos o apagando fuegos tal cual tal cual yo lo digo muchas veces yo podría estar toda la semana contestando mails sin hacer nada más que contestar mails toda la semana y lo digo de verdad porque tú mira voy a aprovechar tú como te gestionas la jornada como yo fatal de hecho tengo un email tuyo que te tengo que contestar desde hace dos días que no se me ha olvidado te lo iba a decir pero digo no le voy a hacer pasar esa vergüenza ya luego se lo recuerdo pero yo soy malísima con la organización es una de mis de mis cosas pendientes también pero toda la vida ha sido así de que me pilla el toro y me pilla bueno o casi me pilla pero yo en el último momento lo hago yo tengo un método infalible te lo digo y si quieres lo pruebas un día tú haces un papel y un boli ¿vale? y haces un listado de absolutamente todo lo que tienes que hacer priorizas lo más importante esto es lo más importante luego esto luego esto y luego haces lo que te apetezca lo que te dé la gana eso es lo que hago mira eso es lo que hago yo tengo aquí en el móvil Google Keep que me pongo una lista de las tareas de la semana y luego hago lo que dé la gana ya está y luego miras luego miras esa herramienta y dices ay es verdad también tenía que hacer eso no me acordaba yo ya te digo en plan de hoy sí o sí tengo que contestar este mail sí o sí tengo que grabar este vídeo hoy imprescindible contestar a esta persona lo que sea y luego me pongo a mirar el SEO a vigilar el SEO de la web a ver el SEO no tengo recordemos con tonterías sí porque y yo soy la primera que nos llevamos por lo urgente en vez de por lo importante entonces no no priorizamos si nos estuvieran aquí escuchando Isa y Juanmi de más y mejor nos matan o sea con el tema de la productividad y eso ah ya bueno yo que a Isa y a Juanmi los conozco los tengo ahí fichados para la entrevista también pero es que los conozco desde hace muy poco todavía no sé cuál es su rollo ¿sabes? entonces no todavía no los tengo calados entonces ya le pediré que me lo expliquen cuando quedemos bien 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 Elsa lo vamos a dejar aquí ¿no? yo creo que ha estado de puta madre perfecto hemos pasado un buen rato nos hemos dicho cosas algunas nos han herido un poco pero lo importante es que ahora estamos más unidos que nunca por cierto ¿qué haces ahí que no estás en la oficina? pues porque justo coincidía con otra entrevista o otra reunión que tenía alguna de mis hermanas entonces para no solaparnos micrófonos y cosas de esas que no siguen aquí de fondo el otro día el otro día entrevisté a Luis M. Villanueva y estaba ahí que parecía aquello un locutorio era exagerado pero él se puso el microfonito se le veía bien y tiramos millas no pasa nada pero da como vergüenza estar ahí hablando delante de la gente a mí no me no sé luego me distraen es que estamos en una mesa así larga y una de la otra y luego me distraen claro y supongo que os contagiaréis en cuanto una quiere distraerse y las otras dos se distraen o hay alguna que dice no no hay que bueno me pongo los auriculares y ya está la música y ya está el viejo truco el viejo truco bueno bueno lo de hecho que esa muchísimas gracias por tu tiempo por estar aquí y por participar también en el post colaborativo y nada ya a partir de ahora te seguimos los pasos bueno si quieres aprovechar para promocionar algo pero yo creo que pondré tu logo por todos sitios y tal y básicamente en infoempre... era infoemprendedora.com pero chica dilo con orgullo infoemprendedora.com eso tengo que apuntarme a tus clases para que me des ahí un empujo tú también con... yo te hago así que lo digas con ganas y dices infoemprendedora y ya está oye muchas gracias Pepe por haberme invitado a la entrevista un placer charlar contigo que me parece que eres un crack y nada un placer la próxima a ver si es en persona eso es eso es seguro que sí oye hay que poner cuadrar agendas hay que cuadrar sí agendas de eso hablamos otro día de las agendas y nada lo que me comentabas si quiero promocionar algo pues bueno esto es mi cuña para aquellos que quieran aquellos emprendedores de marketing y publicidad que quieran empezar ya a crear y vender sus infoproductos pues nada que se apunten a mi web infoemprendedora.com tienen un ebook y un minicurso gratuito que yo creo que les va a ayudar perfecto yo no lo hubiese dicho mejor Elsa López muchísimas gracias por tu tiempo por tu rato por tu saber estar y por esa sonrisa nos vemos un abrazo Pepe chau 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 chau